...que estamos viviendo aquí en la patria. Señores, yo quiero hacerle un llamadito a Maduro. Nos hizo vender los 100 bolívares que teníamos, pagando el 10% a nosotros, los pensionados del Seguro Social, porque nos pagaron con billetes de 100. Y quedamos pelando gajo. Que me venga a preguntar, o le pregunte a cualquier pensionado del Seguro Social, que se ganó la pensión limpiamente, trabajando. Trabajando, no en una lotería de esas que él hizo, que le regaló pensión a todo el mundo. No, señor, trabajando como empleada pública, porque me siento orgullosa de ser empleada pública de la Cuarta República, donde si cometíamos un error, lo pagábamos en la Contraloría General de la República. Hoy no, hoy no se paga eso. Nos hizo pagar el 10% de los billetes de 100 bolívares para no perderlo todo. Para no perderlo todo. Nos quedamos pelando gajo. Vamos, hacemos una cola en el Banco Central, y nos entregan un certificado. Hoy por hoy, ¿dónde está la transferencia? ¿Dónde está la transferencia? Pelando bola uno. Gracias a este gobierno. Y de inerto. Porque si esos reales son míos, entreguenme mis reales enseguida. No me pongan a parir, porque estamos pelando gajo. Que me digan cuáles de los pensionados ahorita estamos consiguiendo los medicamentos. Ninguno tenemos medicamentos. Y en este momento estamos, que si compramos con los 27.000 bolívares, con vida no podemos comprar medicamentos. Si compramos medicamentos, no podemos comprar los juguetes de nuestros billetos. Porque ahí, en el Zambita, en la Candelaria, no hay ningún juguete maduro que cueste 5 bolívares y 10 bolívares. ¡No jodas! ¡Estoy arrecha!